Carta de la Carta ¡Se cayó, qué tonto! ¿Por qué? ¡Eh, qué está pasando! no 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 cállense 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 también está bien usted no puede estar haciendo esto esto es un gran problema en nuestra sociedad el bullying y no es aceptable de verdad que yo conozco jóvenes que sufrieron cosas muy feas por el bullying y es más lo voy a contar a ustedes oye bien maría entra por la puerta de su casa su mami la saluda dice mi amor qué te pasa ella no dice nada se queda en silencio se cierra en su cuarto su madre en suspenso se sienta a la orilla de su cama en sus brazos la almohada sus pensamientos la tienen encerrada entre cuatro paredes no sabe cómo salir agarra su diario y comienza a escribir y dice perdona madre por el acto cometido y es que nadie sabe lo que en el colegio yo he vivido me han dicho que soy gorda que soy fea y que no me quieren y por fin encontré la salida para que no me quieren no pienses que la vida se vive así hay miles de razones para existir hay un propósito muy dentro de ti si no fuera así no estuvieras aquí levántate que es tiempo de caminar y pedirle a dios fuerzas para continuar hay quienes te rodean que quieren lastimar el espíritu santo hoy te sanará qué bendiga pastor qué bendiga más estás bien ahora estoy bien bien seguro que estás bien tú para irle show vamos bien saber que estamos aquí verdad sí vamos aquí en todo momento y nadie sabe que guancito guarda un secreto y es que a guancito le atrae el mismo sexo y él lo oculta él lo esconde nadie lo ha sabido más decide confesárselo a supuesto estos amigos lo riegan en la calle y en la iglesia todo el mundo lo detesta y hasta su familia no lo respeta le dicen mejor fuera que no hubiera nacido ahora el joven que todo el mundo amaba se encuentra herido ahora ve más guancito en su cuarto y escribiendo en un papelito y se ven las lágrimas cayendo y escribió algo que a todos logró impactar que aunque era gay siempre quiso cambiar y todo el mundo lo juzgaba por su apariencia y nadie tan siquiera tuvo la decencia de presentarle el camino la verdad y la vida decile que cristo sana toda herida y decile que cristo puede romper cadena en vez de maltratar y sin amor traer condena decile que cristo lo amaba y lo quería libertar sin embargo sentenciaron a un joven en su cuarto a colgar oigo palabras que han querido detener tu propósito y tu fe intentando encadenar tu ser y ahora navegas en un mar de soledad donde las olas son la negatividad y sientes que ya pronto vas a naufragar pero no, no pienses que la vida se vive así hay miles de razones para existir hay un propósito muy dentro de ti si no fuera así no estuvieras aquí levántate que es tiempo de caminar y pedirle a Dios fuerzas para continuar hay quienes te rodean que quieren lastimar pero el Espíritu Santo hoy te sanará tú que me estás escuchando ahí que piensas que tu única salida y alternativa es quitarte la vida dama joven caballero niño anciano que me oye no te quites la vida sé que hay personas que decían que te amaban pero en vez de mostrarte amor te dieron la espalda pero te reto a que vayas a la raíz de lo que provocó esa depresión, esa ansiedad porque de que nos vale superar síntomas pero nunca matamos la causa si la pastilla, el alcohol, las drogas lo que hace es temporariamente calmar las síntomas pero las raíces del problema todavía están ahí por eso en el nombre de Jesús declaro que el yugo se pudrirá a causa de la unción cáncer o depresiones, ansiedades mentales, emocionales en el nombre todopoderoso de Jesús ¡Adiós! Para comentarles, los que watching! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.